Muchachos, una vez tuve un sueño y lo cumplí. Pasó todo muy rápido y pasó de todo. Fui el tipo más feliz del mundo, pero al verlos me di cuenta de que no era solo yo. Hoy toca disfrutar. Y si llegamos hasta acá, fue por haber estado siempre. Por eso sepan que estoy ahí, adentro de una cancha, o como todo ángel, al lado de ustedes. Con Argentina, siempre. ¡Vamos, carajo!